Bien, vamos a comenzar entonces con la última sesión, que es la disociación 4 en el CIBEDU que me dé. Voy a compartir pantalla. Bien, vamos a ver entonces un cuarto mecanismo de agrupamiento que son los mapas autoorganizados o redes de cojones. Bien, esta metodología se inspira o es del estilo de las redes neuronales, ya, o sea, tiene la misma lógica, con la diferencia de que no tenemos una capa de salida, sino que tenemos a diferencia, tenemos un mapa característico que es, que entonces define, me permite definir los grupos. ¿Ya? Pero tiene la misma estructura en el sentido de una capa de entrada, unos pesos que van entre las distintas capas, en este caso de una sola, y va directamente al mapa característico. Vamos a explicar un poco más en detalle. Bueno, redes neuronales es algo que, ¿cierto?, es típicamente un método de aprendizaje supervisado, y es lo que van a ver en la siguiente unidad de curso. Así que esto es como la especie de... Así que esto es como la especie de... De teampu, de primicia. Primicia. Bien. Se deben ciertos mapas autoorganizados, deben su nombre a un investigador, que se llama T. Hugo Cojones, y permite representar datos multidimensionales en espacios de menor dimensión, habitualmente dos. Entonces, el proceso de reducción de dimensibilidad permite, entonces, discretizar, por ejemplo, vectores, ¿ya?, y la principal característica es que estas redes conservan información de las relaciones topológicas dentro de los datos de entrenamiento. Relaciones topológicas mediadas por una distancia, ¿cierto?, o sea, en el fondo, ¿qué quiere decir eso en castellano?, es que las distancias que ustedes, que se definan entre los datos de entrenamiento, se mantienen en el mapa característico, ¿cierto?, que representa esos datos multidimensionales en un espacio de menor dimensión. Ejemplos de aplicación de las redes de cojones. Típico ejemplo es transformar datos, por ejemplo, de representación de imágenes en colores, que los colores, ¿cierto?, en el computador normalmente se representan con tres componentes, rojo, verde y azul, o cualquier otra discriminación que se haga. Pero en tres, pero en tres, pero en tres, pero en tres. Y la idea es representar eso mismo en dos D. Entonces, con eso desminuimos inmediatamente el volumen de información asociada a una imagen, por ejemplo. Entonces a la izquierda tenemos el mapa característico y a la derecha valores de entrada Entonces, ¿cómo funciona el mapa característico? Es que si yo ingreso la codificación del rojo en 3D, esa codificación en rojo activa algunos elementos del mapa característico Y esos que fueron activados, entonces son aquí coloreados con el color de la entrada El naranjo activa esta otra región del mapa característico, el azul marino esta otra región El azul reindiciríamos esto, etc. Y aquí tenemos regiones fronteras, ¿cierto? En donde tanto la entrada amarilla, como la roja, como la naranja activan estos nodos o neuronas, diríamos En la representación de redes neuronales Y eso es lo que estamos representando aquí en el mapa Y por lo tanto, el rojo entonces va a quedar representado por unos pesos en esta malla 3D En este mapa característico, que tiene solamente dos dimensiones y por lo tanto se reduce la dimensionalidad La arquitectura de una red de cojones es así, básicamente Bueno, aquí se graficaron dos valores de entrada, pero estos podrían ser... Normalmente son más de dos, porque la idea es que sea que estamos reduciendo la dimensionalidad Entonces aquí podrían estar los tres códigos de cada color, ¿cierto? O por lo que sea, tres, cuatro, cinco, el número de dimensiones que tengamos en la entrada Esas entradas entonces pueden tomar valores reales o binarios, en el caso de los colores eran reales Y el aprendizaje es no supervisado y la función de activación es sigmoide Y la función de activación es la función que le aplicamos en cada nodo o neurona, ¿cierto? Le llega una cierta entrada, que es la suma con los pesos que correspondan de los valores que vienen de la capa anterior Se le aplica la función y en función del valor de un umbral se activa o no se activa esa neurona Ese es el criterio básico de las redes neuronales, que entonces aquí es aplicado para el caso de un aprendizaje no supervisado Entonces en lugar de tener valores de salida, que es lo que tendríamos que ser supervisado Acá tenemos activación o no activación de una capa denominada mapa característico Y activación o no activación de cada una de sus neuronas El algoritmo de aprendizaje no supervisado en este caso es como sigue La idea de análisis es generar un mapa en que neuronas vecinas cumplen funciones similares De este modo se calcula el factor de retroalimentación como sigue Que es la exponencial de la distancia entre el nodo más activado dependiendo de la entrada Y los nodos vecinos dividido por un sigma, dos sigma cuadrado que sería un radio de activación A medida que avanza el proceso de mensaje, el área de activación decrece Y solo las neuronas más cercanas a las más activas son influenciadas Entonces esta radio de activación se va desnuyendo con las iteraciones ¿Cómo funciona el algoritmo? Se define un rango para los valores de entrada Típicamente ese rango, o sea, es el rango de los... O sea, no es que se defina Se toma los datos y se define el rango en que ocurren Y ese rango nos permite definir valores iniciales para los pesos De manera aleatoria, entonces en el rango de los valores de entrada se definen los pesos Los pesos que van desde cada nodo en la entrada A un nodo en el mapa característico de W, I, A, T, I, A, J Entonces los W, I, J, que son con los que pesamos los coeficientes de datos en la entrada Están exactamente del mismo rango que ellos Se define el radio inicial de activación Se toma un valor de la entrada para alimentar la red Calcular el nodo más activado Multiplicar los valores de la capa de entrada con sus respectivos pesos para cada nodo Aquel de mayor valor resultante es el nodo más activado Luego se calcula el factor de retroalimentación Y se calculan los nodos de pesos como W, I, J El factor de retroalimentación, ¿Cierto? Por la diferencia entre la entrada y el peso de W, I, J Multiplicado por alfa, que es una tasa de aprendizaje Se disminuye el área de activación y se vuelve a 4 Salvo que el área de activación sea menor que un valor dado Entonces es el criterio de parada La disminución del área de activación del signo Lo interesante en este algoritmo es que lo que ocurre En sucesivas iteraciones Es que los pesos se van pareciendo a los valores de entrada Ya, entonces este término de aquí comienza a decrecer Y hasta aquí llega un momento en que la diferencia entre una iteración y otra es despreciable Entonces nos quedamos con esos valores de los pesos Si tuviéramos En el mapa característico Más J, o sea N mayor que El número de nodos en el mapa característico mayor que el número de datos Esta convergencia sería absoluta Y tendríamos que los W y J serían iguales a las entradas A las N entradas Normalmente Y bueno, entonces en el fondo por cada dato de entrada Habría un único nodo en el mapa característico que se activaría Normalmente no es ese el caso Siempre tenemos muchos más datos Que nodos en el mapa característico Porque si no fuera así no estaríamos haciendo ningún resumen con el mapa característico Y entonces lo que ocurre es que estos W y J se parecen a las entradas Pero van cambiando a medida que Bueno, ese es el problema de los topes de horario A medida que se va iterando ¿Ya? Volvamos al ejemplo de los colores Está representado entonces En este caso tenemos un mapa característico con bastantes nodos Porque bueno, colores Lo podemos definir muchísimo ¿Cierto? Si cada Si tenemos tres Tres componentes para definir colores Y cada una varía entre 2 y 0 y 2, 56 Por decir algo en el caso más sencillo Obviamente el número de colores posibles son muchos ¿Ya? Son muchos más que Que los que pueden ser representados en esta malla ¿Ya? Y aquí hay un segundo paso entonces Es que por cada entrada Se define el nodo más activado Y ese nodo entonces se colorea del color de la entrada ¿Ya? Y por eso resulta este mapa de colores Ya, pero es por un No es que directamente el método entregue este mapa de colores Sino que es como un proceso posterior A la estimación de los pesos en la red De manera equivalente Podemos usar en otras aplicaciones Por ejemplo aquí En función de variables socioeconómicas Se tiene un mapa de pobreza en el mundo ¿Ya? Entonces el mapa característico quedaría así En que está indicado ahí cuáles son Los datos de entrada a los países Que me entregan tal o cual color Y que representa un determinado nivel de pobreza En función de seis, diez, quince variables No recuerdo el número de datos que había en este caso Y se representa también con colores Y entonces después Uno podría volver a colorear ¿Cierto? El mapa del mundo Con los colores obtenidos Para esos datos Aquí En todos los países En menos lo que está en gris Y que por algún motivo no está en conjunto Bien Bien Eso es en términos generales Los mapas autoorganizados Y vamos a ir al notebook Correspectivo Que es el notebook 3 En R se llama cojones En la biblioteca La idea de este notebook Es volver a ejecutar entonces Usar los mapas autoorganizados Para agrupar los datos De la leche de mamíferos O sea, de los mamíferos En función de su leche Y entonces Para eso se usa la función Som Vamos a usar los datos escalados Podría no serlo Recuerden que eran datos Que estábamos en la misma En la misma escala Así que podríamos rehacer eso Sin el escape Y estamos usando Un mapa característico De dos por dos Y el dibujito de un mapa Va a ser hexágono O sea, cuatro nodos En el mapa de salida Y veamos Qué es lo que nos entrega Este Entonces tenemos en primer lugar Los cuatro Para los cuatro nodos En el mapa de salida Están los pesos Asociados a cada variable O sea Eso significa Que por ejemplo Seguramente El nodo más activo El nodo dos Va a ser el más activado Por las Por las Por las Por las Observaciones Que tienen mayor porcentaje De agua De agua Y de lactosa ¿Cierto? Porque son las que tienen Ponderan esos valores Después tenemos otro En que el mayor El mayor peso Los dos de IJ mayores Están dados para Proteína Y grasa Y esos entonces Ahí van a caer Van a Las observaciones Que tienen mayores valores De grasa Y proteína Y después tenemos otros Que tienen valores Como intermedio De De los tres De las Cinco componentes De la leche Ahí tenemos Un mapa Que cuenta El número De observaciones Por grupo Entonces tenemos Poquitos grupos En el En el nodo Tres Les voy a denominar Medianos En el Dos y cuatro Y muchos datos En el grupo uno El grupo uno Recordemos Era entonces Con valores medios De casi todas Las variables Pero alguna Preponderancia De De porcentaje De agua Y de lactosa Ahí están Y luego tenemos Una Una distancia Distancia entre grupos ¿Ya? Esto es todo lo más alejado Esto es todo lo más Cercado Explico Con justo El método SOM Describe Parámetros De entrada Sería Y los gráficos Obtenidos Modifique Parámetros De entrada Interprete Y comente Los resultados ¿Qué cosas Podríamos Modificar En los datos De entrada? Podríamos Modificar El tamaño De la grilla Podríamos Modificar Si los datos Son escalados O no Y algún otro Parámetro Que contenga SOM Map O sea Perdón Map La A La función SOM Perdón También podemos Hacer una mezcla Entre el análisis De 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 mapa Autoorganizado Y un agrupamiento Jerárquico Del siguiente modo Nosotros podríamos Considerar El agrupamiento Que nos da Un agrupamiento Jerárquico Para 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 Reagrupar Los grupos Del Mapa Característico ¿Ya? Y entonces Le asignamos Nos encontramos Con que los grupos Uno y dos De acuerdo A Al 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 Están Más Cercanos Se pueden Agrupar De hecho En cambio El Tres Y el Cuatro No Y también Se difieren Del Uno y El Dos El Ejercicio Dos Dice Entonces Explica Cómo funciona Esta nueva Visualización Interpret y Comenta Su Resultado El Último Ejercicio Dice Concila Subconjunto Datos Del Archivo Comuna CCB Que Estudia Las Tareas Anteriores Realiza La Administración Documento Consom Y Discuta Sus Resultados Propongo Una Estrategia Gráfica Para Representar Resultado Resultado